Una novela para el siglo XXI. Antes que nada, Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes, es una imagen, la de un hidalgo cincuentón, embutido en una armadura anacrónica y tan esquelético como su caballo, que acompañado por un campesino vasto y gordinflón, montado en un asno que hace las veces de escudero, recorre las llanuras de la Mancha, heladas en invierno y candientes en verano, en busca de aventuras. Lo anima a un designio enloquecido, resucitar el tiempo eclipsado siglos atrás, y que por lo demás nunca existió. De los caballeros andantes que recorrían el mundo socorriendo a los débiles, desafaciendo tuertos y haciendo reinar una justicia para los seres del común, que de otro modo estos jamás alcanzarían, del que se ha impregnado leyendo las novelas de caballerías, a las que él atribuye la veracidad de escrupulosos libros de historia, este ideal es imposible de alcanzar porque todo en la realidad en la que vive el Quijote lo desmiente. Ya no hay caballeros andantes, ya nadie profesa las ideas ni respeta los valores que movían a aquellos, ni la guerra es ya un asunto de desafíos individuales en los que, ceñidos en un puntilloso ritual, dos caballeros dirimen fuerzas. Ahora, como se lamenta con melancolía el propio Don Quijote en su discurso sobre las armas y las letras, la guerra no la deciden las espadas y las lanzas, es decir, el coraje y la pericia del individuo, sino el tronar de los cañones y la pólvora, una artillería que en el estruendo de las mantanzas que provoca, ha volatilizado aquellos códigos de honor individual y las proezas de los héroes que forjaron las siluetas míticas de un amadís de Galúa, de un tirante de blanco y de un tristán de leonís. Significa eso que Don Quijote de la Mancha, es un libro pasadista, que la locura de Alonso Quijano nace de la desesperada nostalgia de un mundo que se fue, de un rechazo visceral de la modernidad y el progreso. Eso sería cierto si el mundo que el Quijote añora y se empeña en resucitar hubiera alguna vez formado parte de la historia. En verdad sólo existió en la imaginación, en las leyendas y en las utopias que fraguaron los seres humanos para huir de algún modo de la inseguridad y el salvajismo en que vivían y para encontrar refugio en una sociedad de orden, de honor, de principios, de justicieros y de redentores civiles, que los desgraviara de las violencias y sufrimientos que constituían la verdad para los hombres y las mujeres del medio ego. La literatura caballeresca que hace perder los sesos al Quijote, esta es una expresión que hay que tomar en un sentido metafórico más que literal, no es realista, porque las delirantes proezas de sus paladines no reflejan una realidad vivida, pero ella es una respuesta genuina, fantasiosa, cargada de ilusiones y anhelos y sobre todo de rechazo a un mundo muy real en el que ocurría exactamente lo opuesto a ese quehacer ceremonioso monioso y elegante, a esa representación en la que siempre triunfaba la justicia y el delito y el mal merecían castigo y sanciones, en el que vivían sumidos en la zozobra y la desesperación quienes leían o escuchaban leer en las tabernas y en las plazas ávidamente las novelas de caballerías. Así el sueño que convierte a Alonso Quijano en Don Quijote de la Mancha no consiste en reactualizar el pasado, sino en algo todavía mucho más ambicioso, realizar el mito, transformar la ficción en historia viva. Este empeño que parece un puro y simple dislate a quienes rodean a Alonso Quijano y sobre todo a sus amigos y conocidos de su anónima aldea, el cura, el barbero Nicolás, el ama y su sobrina, el bachiller Sansón Carrasco, va sin embargo, poco a poco, en el transcurso de la novela, infiltrándose en la realidad. Se diría que debido a la fanática convicción con la que el caballero de la triste figura lo impone a su alrededor, sin arredrarlo en absoluto las palizas y los golpes y las desventuras que por ello recibe por doquier, en su espléndida interpretación de la novela, Martín de Riquel insiste en que, de principio a fin de su larga peripecia, Don Quijote no cambia. Se repite una y otra vez sin que vacile nunca a su certeza de que son los encantadores los que trastocan la realidad para que él parezca equivocarse cuando ataca molinos de viento, odres de vino, carneros o peregrinos creyendo a los gigantes o enemigos. Eso, sin duda, es cierto. Pero aunque el Quijote no cambia, encarcelado como está en su rígida visión caballeresca del mundo, lo que sí va cambiando es su entorno, las personas que lo circundan y la propia realidad que, como contagiada de su poderosa locura, se va desrealizando poco a poco hasta como un cuento borguiano, convertirse en una ficción. Este es uno de los aspectos más sutiles y también más modernos de la gran novela cervantina, la ficción y la vida. El gran tema de Don Quijote de la Mancha es la ficción, su razón de ser y la manera como ella, al infiltrarse en la vida, la va modelando, transformando. Así lo que parece a muchos lectores modernos en el tema borguiano, por antonomasia, el de Tlón, Ubar, Orbis, Tertius, es en verdad un tema cervantino que siglos después, Borges resucitó imprimiéndole un sello personal. La ficción es un asunto central de la novela, porque el hidalgo manchego, que es su protagonista, ha sido desquiciado. También en su locura hay que ver una alegoría o un símbolo antes que un diagnóstico clínico. Por las fantasías de los libros de caballerías y creyendo que el mundo es como lo describen las novelas de Amadices y Palmerines, se lanza él en busca de unas aventuras que vivirá de manera paródica, provocando y padeciendo pequeñas catástrofes. Él no saca de esas malas experiencias una lección de realismo. Con la inconmovible fe de los fanáticos, atribuye a malvados encantadores que sus hazañas tornen siempre a desnaturalizarse y convertirse en farsas. Al final termina por salirse con la suya. La ficción va contaminando lo vivido y la realidad se va gradualmente plegando a las excentridades y fantasías de Don Quijote. El propio Sancho Panza, quien en los primeros capítulos de la historia se nos presenta como un ser terrible, materialista y pragmático a más no poder, lo vemos en la segunda parte sucumbiendo también a los encantos de la fanantasía y cuando ejerce la gobernación de la insula barataria, acomodándose de buena gana el mundo de Embeleco y la ilusión. Su lenguaje que al principio de la historia es chusco, directo y popular en la segunda parte se refina y hay episodios en que suena tan amanerado como el de su propio amo. No es ficción la estratagema de que se vale el poder Basilio para recuperar a la hermosa Quiteria e impedir que se case con el rico Camacho y lo haga más bien con él. Basilio se suicida en plenos preparativos de las bodas, clavándose un estoque y bañándose en sangre y en plena agonía pide a Quiteria que antes de morir le dé su mano o morirá sin confesarse. Apenas lo hace Quiteria, Basilio resucita, revelando que su suicidio era teatro y que la sangre que vertió lo llevaba escondida en un pequeño canutillo. La ficción tiene efecto, sin embargo, y con la ayuda de Don Quijote se convierte en realidad, pues Basilio y Quiteria unen sus vidas. Los amigos del pueblo de Don Quijote tan adversos a las novelas literarias que hacen una quema inquisitorial de su biblioteca, con el pretexto de curar a Alonso Quijano de su locura recorren a la ficción, urden y protagonizan representaciones para devolver al caballero de la triste figura a la cordura y al mundo real, pero en verdad consiguen lo contrario, que la ficción comienza a devorar la realidad. El bachiller Sansón Carrasco se disfraza dos veces de caballero andante, primero bajo el seudónimo del caballero de los espejos y tres meses después en Barcelona con el caballero de la blanca luna. La primera vez el embauque resulta contraproducente, pues el Quijote, quien se sale con la suya, la segunda en cambio logra su propósito, derrota a aquel y le hace prometer que renunciará por un año a las armas y volverá a su aldea, con lo que la historia se encamina hacia un desenlace. Este final es un anticlímax un tanto deprimente y forzado, y tal vez por ello Cervantes lo despachó rápidamente en unas pocas páginas, porque hay algo irregular, incluso irreal, en que don Alonso Quijano renuncie a la locura y vuelva a la realidad cuando este entorno suyo ha mudado ya en buena parte en ficción como lo muestra el lloroso Sancho Panza, el hombre de la realidad. Exhortando a su amo junto a la cama en que éste agoniza, a que no se muere, más bien se levante y vámonos al campo vestidos de pastores a interpretar en la vida real esa ficción pastoril que es la última fantasía de don Quijote. Ese proceso de ficcionalización de la realidad alcanza su apogeo con la aparición de los misteriosos duques sin nombre, que a partir del capítulo 31 de la segunda parte aceleran y multiplican las mudanzas de los hechos de la vida diaria en fantasías teatrales y novelescas. Los duques han leído la primera parte de la historia, al igual que muchos otros personajes y cuando encuentran al Quijote y a Sancho Panza se hallan tan seducidos por la novela como aquel por los libros de caballerías, y entonces disponen que en su castillo la vida se vuelva ficción, que todo en ella reproduzca esa irrealidad en la que vive sumido don Quijote. Por muchos capítulos la ficción suplantará a la vida, volviéndose esa fantasía, sueño realizado, literatura vivida. Los duques lo hacen con la intención egoísta y algo despótica de divertirse a costa del loco y su escudero, eso creen ellos al menos. Lo cierto es que en el juego lo va corrompiendo, absorbiendo al extremo de que más tarde cuando don Quijote y Sancho parten rumbo a Zaragoza, los duques no se conforman ni movilizan a sus criados y soldados por toda la comarca hasta encontrarlos y traerlos de nuevo el castillo, donde han montado la fabulosa ceremonia fúnebre y la supuesta resurrección de Altisidora. En el mundo de los duques, don Quijote deja de ser un excéntrico, está como en su casa porque todo lo que lo rodea es ficción, desde la insula barataria donde por fin realiza Sancho Panza su anhelo de ser gobernador, hasta el vuelo por el aire montado en clavileño. Es artificial cuadrúpedo escoltado por grandes fuelles para simular los vientos en los que el gran Manchego galopa por las nubes de la ilusión. Al igual que los duques, otro poderoso de la novela, don Antonio Moreno, que aloja y agasaja al Quijote en la ciudad de Barcelona, monta también espectáculos que desrealizan la realidad. Por ejemplo, tienen en su casa una cabeza encantada de bronce que responde a las preguntas que se le formulan, pues conoce el futuro y el pasado de las gentes. El narrador explica que se trata de un artificio que la supuesta adivinadora es una máquina hueca desde cuyo interior un estudiante responde a las preguntas. ¿No es esto vivir la ficción? Retralizar la vida como lo hace don Quijote, aunque con menos ingenuidad y más malicia que éste. Durante su estancia en Barcelona, cuando su huésped don Antonio Moreno está paseando a don Quijote por la ciudad, con un rótulo a la espalda que lo identifica, le sale al paso un castellano capostrofa hacia el ingenioso Hidalgo. Tú eres loco y tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. El castellano tiene razón. La locura de don Quijote, su hambre de irrealidad, es contagiosa y ha propagado en torno suyo el apetito de ficción que lo posee. Esto explica la afloración de historias, la selva de cuentos y novelas que es don Quijote de la mancha. No sólo el escurridizo Saith Hamed Benegeli, el otro narrador de la novela, que se jacta de ser apenas el transcriptor y traductor de aquel, aunque en verdad es también su editor, anotador y comentarista. Delatan esa pasión por la vida fantasiada de la literatura, incorporando a la historia principal de don Quijote y Sancho historias adventicias, como la del curioso impertinente y la de Cardenio y Dorotea, también los personajes participan de esa propensión o vicio narrativo que los lleva, como a la bella morisca o al caballero del verde gabán, o a la infanta micomicona a contar historias ciertas o inventadas, lo que va creando en el curso de la novela un paisaje hecho de palabras y de imaginación que se superpone, hasta abolirlo por momentos. Al otro, ese paisaje natural tan poco realista, tan resumido en formas tópicas y de retórica convencional realista, tan resumido en formas tópicas y de forma convencional, Don Quijote de la Mancha es una novela sobre la ficción en la que la vida imaginaria está por todas partes, en las peripecias, en las bocas y hasta en el aire que respiran los personajes. Una novela de hombres libres. Al mismo tiempo que una novela sobre la ficción, El Quijote es un canto a la libertad, conviene detenerse un momento a reflexionar sobre la famosísima frase de Don Quijote a Sancho Panza. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Detrás de la frase del personaje de ficción que la pronuncia, asoma su silueta del propio Miguel de Cervantes que sabía muy bien de lo que hablaba. Los cinco años que pasó cautivo en Moros de Arguel y las tres veces que estuvo cautivo en la cárcel de España por deudas y acusaciones de malos manejos cuando era inspector de contribuciones en Andalucía para la Armada. Debían haber abusado en él como en pocos un apetito de libertad y un horror a la falta de ella, que impregna la autenticidad y fuerza a aquella frase y da un particular sesgo libertario a la historia del ingenioso Hidalgo. ¿Qué idea de la libertad se hace Don Quijote? La misma que, a partir del siglo XVIII, se harán en Europa los llamados liberales. La libertad es la soberanía de un individuo para decidir su vida sin presiones ni condicionamientos en exclusiva función de su inteligencia y voluntad, es decir, lo que varios siglos más tarde, un Isaís Berlín definiría como libertad negativa, la de estar libre de interferencias y coacciones para pensar, expresarse y actuar. Lo canido en el corazón de esta idea de la libertad es una desconfianza profunda de la autoridad, de los desafueros que puede cometer el poder, todo poder. Recordemos que el Quijote pronuncia esta alabanza exaltada de la libertad apenas parte de los dominios de los anónimos duques, donde ha sido tratado cuerpo de rey por ser exuberante señor del castillo, la encarnación misma del poder. Pero en los halagos sí mismos de que fue objeto el ingenioso Hidalgo, percibió un invisible corse que amenazaba y rebajaba su libertad, porque no lo gozaba con libertad que lo gozara si los regalos y la abundancia que se volcaban sobre él fueran míos. El supuesto de esta afirmación es que el fundamento de la libertad es la propiedad privada, y que el verdadero gozo sólo es completo si al gozar una persona no ve recortada su capacidad de iniciativa, su libertad de pensar y de actuar, porque las obligaciones de las recompensas de los beneficios y merced de recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo le dé un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo. No puede ser más claro. La libertad es individual y requiere un nivel mínimo de prosperidad para ser real, porque quien es pobre y depende de la dádiva o la caridad para sobrevivir nunca es totalmente libre. Es verdad que hubo una antiquísima época, como recuerda el Quijote a los pasmados cabreros en su discurso sobre la Edad de Oro, en que la virtud y la bondad imperaban en el mundo, en que esa paradisíaca edad, anterior a la propiedad privada, los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío y eran todas las cosas comunes. Pero luego la historia cambió y llegaron nuestros desestables siglos, en los que a fin de que hubiera seguridad y justicia se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. El Quijote no cree que la justicia, el orden social, el progreso sean funciones de la autoridad, sino obra del quehacer de individuos que, como sus modelos, los caballeros andantes y el mismo, se hayan echado sobre los hombros la tarea de hacer menos injusto y más libre y próspero el mundo en el que viven. Eso es el caballero andante, un individuo que, motivado por una vocación generosa, se lanza por los caminos a buscar remedio para todo lo que anda mal en el planeta. La autoridad, cuando aparece, en vez de facilitarle la tarea, se le dificulta. ¿Dónde está la autoridad en España que recorre el Quijote a lo largo de sus tres viajes? Tenemos que salir de la novela para saber que el rey de España, el que alude algunas veces, es Felipe III, porque dentro de la ficción, salvo contadísimas y fugaces apariciones, como la que el gobernador de Barcelona, mientras don Quijote visita el puerto de esta ciudad, las autoridades brillan por su ausencia y las instituciones que la encarnan, como la Santa Hermandad, cuerpo de justicia en el mundo rural, de las que se tienen anuncios durante las correrías de don Quijote y Sancho, son mencionadas más bien como algo lejano, oscuro y peligroso. Don Quijote no tiene el menor reparo en enfrentarse a la autoridad y desafiar las leyes cuando éstas chocan con su propia concepción de la justicia y de la libertad. En su primera salida, se enfrenta al rico Juan Aduldo, un vecino de Quintanar, que está azotando a sus mozos porque pierde sus ovejas, algo a lo que, según las bárbaras costumbres de la época, tenía perfecto derecho. Pero este derecho es intolerable para el manchego que rescata al mozo reparando así lo que crea un abuso. Apenas parte Juan Aduldo, pese a sus propias promesas en contrario, vuelve a azotar a Andrés hasta dejarlo moribundo. Como en este, la novela está llena de episodios donde la visión individualista y libérrima de la justicia lleva al temerario Hidalgo a descartar los poderes, las leyes y los usos establecidos en nombre de lo que para él imperativo moral superior. La aventura Don Quijote lleva a su espíritu libertario a un extremo poco menos que suicida, delatando que su idea de la libertad anticipa también algunos aspectos de los que los pensadores anarquistas de dos siglos más tarde es una de las más célebres de la novela. La liberación de los doce delincuentes, entre ellos el siniestro Guinés de Pasamonte, el futuro maestro Pedro, que fuerza el ingenioso Hidalgo, pese a estar perfectamente consciente por boca de ellos mismos que se trata de rufiancillos condenados por sus fechorías a ir a remar a las galeras del rey. Las razones caduce para su abierto desafío a la autoridad. No es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres. Disimulan apenas en su vaguedad las verdaderas motivaciones que transpiran de una conducta que, en este tema, es de una gran coherencia a lo largo de toda la novela. Su desmedido amor a la libertad que a él, si hay que elegir, antepone incluso a la justicia y su profundo resuelo de la autoridad, que para él no es garantía de lo que llama de manera ambigua la justicia distributiva, expresión en la que hay que entrever un anhelo igualitarista que contrapesa por momentos su ideal libertario. En este episodio, como para que no quede la menor duda de lo insumiso y libre que es su pensamiento, el Quijote hace un elogio del oficio del alcahuete, oficio de discretos innecesarísimo en la república bien ordenada, indignado de que se haya condenado a galeras por ejercerlo a un viejo que a su juicio por practicar la tercería debería más bien haber sido enviado a mandallas y ser general de ellas. Quien se atrevía a rebelarse de manera tan manifiesta contra la corrección política y moral imperante era un loco, sui generis, que no sólo cuando hablaba de las novelas de caballerías decía y hacía cosas que cuestionaban las raíces de la sociedad en que vivía.